Para este video, le quiero hacer felicidades a Yaelin por cerrar su contrato con Fume Vapes. Lo ve aquí. Felicidades. Thank you, Shlomi. Thank you, Yogif. Yaelin, como le dije ayer, tenía otro regalo por ella. Ella firmó su contrato millonario con Fume Vapes. Y los dueños salimos del negocio. Ven, ven para acá. Yaelin saliendo me dice, me gusta este carro. Una mala agradecida. Dice que le gusta este carro. El dueño de los vapores es el dueño de este carro. Dice, si le gusta, se lo lleva. Y ya, este es otro carro para ti. Este te lo lleva para N.D., este lo deja para tu casa acá. Siéntate, ven. Es tuyo. Pronto, te gusta? Mira, pon ahí y presta ahí. Donde dice stop. Aquí está, la llave. Ahora prestalo, prestalo. Tú viste? Está comprando cosas con el ojo. El otro allá. Dice, ni me duraron un día, ¿verdad?